Hola a todos, se acercan las vacaciones, los viajes y con esto las salidas del país con los menores de edad. Es por eso que en este nuevo videoblog de Total Jurídica Abogados les hablaré sobre algunos aspectos relevantes los cuales usted deberá tener en cuenta para poder realizar este trámite sin problemas. Uno de los aspectos más importantes que usted debe saber es que la normatividad vigente aplica tanto para menores colombianos como para menores extranjeros que estén residenciados en el territorio nacional. Una de las preguntas más frecuentes es ¿qué pasa si la pareja está separada o divorciada y alguno de ellos quiere salir del país con un hijo menor de edad? Pues usted deberá cumplir con los siguientes requisitos. En primer lugar, se deberá presentar el modelo de autorización de salida de menores de edad por parte de Migración Colombia. Este deberá estar debidamente diligenciado y suscrito ante notario público si el padre que no acompaña es colombiano. En segundo lugar, si el padre se encuentra en el exterior, deberá diligenciar el permiso ante un consulado colombiano y en caso de que no haya uno cerca del lugar de residencia, deberá diligenciar el permiso en español, suscribirlo ante notario, apostillarlo y enviarlo en original. Si uno de los padres ha fallecido, se debe presentar el certificado de defunción y si son los dos, el permiso debe ser diligenciado por el representante legal o tutor. Y por último, si uno de los menores es adoptado, se deberá presentar sentencia debidamente ejecutoriada. Si son los padres los que se encuentran en conflicto, el permiso se deberá solicitar ante un juez de familia, eso sí, justificando debidamente por qué razón se quiere llevar al menor del país. El permiso deberá contener la fecha de salida del menor, cuál es el motivo del viaje, quién lo acompañará, cuál es el destino y cuál es la fecha de regreso. Además, también se deberá aportar el pasaporte vigente, el registro civil de nacimiento del menor y de ser el caso la visa. Cada caso es particular y objeto de análisis por un abogado especializado en el tema. Por ejemplo, los requisitos de legalización de documentos en el extranjero, los permisos otorgados mediante escritura pública de divorcio o disolución de sociedad conyugal, los permisos de padres privados de la libertad o qué hacer cuando los menores tienen doble nacionalidad. Recuerden que la falsificación de documentos acarrea situaciones jurídicas que derivan en capturas y por consiguiente en el impedimento de salir del país. Contáctenos desde ya para realizar todo su trámite. Recuerden que en Total Jurídica Abogados somos tu mejor opción, tu mejor aliado y tu mejor defensa.